conseguir a un hombre que las valore, que las trate con respeto y que les pueda dar una vida tranquila y feliz, no una vida llena de estrés y conflictos y preocupaciones. Cuando digo que deberías conseguir a un hombre proveedor, no necesariamente estoy hablando de un millonario. Algunas de ustedes creen que a eso me refiero, pero no. O sea, si es lo que quieres, adelante, más poder para ti. Pero cuando yo aconsejo que vayan por no menos que un hombre exitoso, me refiero a que si te embarazas, puedes descansar cómodamente del trabajo si trabajabas para relajarte mientras estás embarazada. Puedes cuidar y enfocarte en tu bebé recién nacido por unos meses o unos años porque tu esposo no necesita de tu ayuda. No necesita que te apures y recuperes rápido para que regreses a tu trabajo porque no puede pagar los gastos de la casa él solo. No tiene que ser rico, pero por lo menos que no necesite de tu ayuda. A mí personalmente siempre me ha atraído un hombre muy exitoso, no solamente por nuestro deseo innato de seguridad, pero porque tienden a ser más seguros de sí mismos, inteligentes, apasionados, responsables. Y eso es tan sexy para mí. Quiero admirar al hombre con el que estoy y no hay nada más admirable que un hombre que trabajó duro por lo que tiene y que puede ser y quiere ser un proveedor y protector para su familia. Eso es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. La gente trata de avergonzar a las chicas por pensar así, trata de insultarlas por tener altos estándares. A mí, llámame lo que quieras, nunca en mi vida me conformaré con algo menos. Y si tú piensas como yo, no te avergüences. Recuerda esto, si alguien te está tratando de insultar por la manera en la que decides vivir tu vida, si te está juzgando por tener altos estándares, te prometo que es porque no está feliz con su vida. Así de simple, alguien que está feliz con su vida le da igual cómo decidas vivir la tuya, ¿me entiendes? Y bueno, otra razón por la que recomiendo que te consigas un hombre proveedor es porque la ciencia dice que los matrimonios funcionan mejor cuando la mujer es más atractiva que el hombre y el hombre gana más dinero que la mujer en una relación. Los hombres son más visuales que las mujeres y prefieren a una mujer más atractiva que ellos. Y las mujeres prefieren parejas que tienen mayores ganancias, educación, autoconfianza, inteligencia, dominio y posición social más que ellas. Recuerda que no hablo de todos. Si no es el caso contigo, ok, no te insultes. Hablo de la mayoría de los hombres y la mayoría de las mujeres. Siempre hay excepciones en todo y lo sé. Para las mujeres que se sienten culpables por querer salir con hombres con dinero, esos hombres se van a casar con alguien eventualmente. ¿Por qué no dejar que esa persona seas tú? Si no tienes malas intenciones para él y planeas ser una buena novia o esposa, ¿cuál es el problema? Piensa en lo que los ricos inculcan en sus hijos. ¿Crees que los padres ricos le dicen a sus hijas que se casen con hombres mediocres? A sus hijas no se les dice que son interesadas, incluso si viven del dinero de sus padres y usan las conexiones de sus padres para conocer a otras personas ricas. Estas personas crían a sus hijos para esperar lo mejor en cada área de la vida, incluso en las relaciones. Los ricos son inteligentes, conocen la importancia de la riqueza y el matrimonio. Además, los hombres no se avergüenzan de querer una mujer atractiva y esperar sexo de ella. Así que tú no te avergüences de querer a un hombre exitoso y de querer seguridad de él. Pero bueno, ya hablé de más y todavía no he dicho nada de lo que se trata el video. Ok, ¿cómo captar la atención de un hombre proveedor? O sea, ¿cómo vestirte, maquillarte y qué tipo de cabello tener para tener la mayor probabilidad de llamar su atención? En un video futuro, hablaré del tipo de personalidad y comportamiento que debes de tener porque verte bien es como logras que vean hacia ti porque te ves como su tipo de mujer, pero no es suficiente para que te pidan tu número o para mantenerlos interesados. Ok, empezamos con maquillaje.